Música Hace años nos dejó hasta que veamos Vuela, vuela Esa estrella Que nos dice que llegó en Navidad ¡Yeah! Música Pintaremos una estrella La más hermosa de cielo Donde viva la paz Que brille el mundo entero Para que no exista un guerra Mi hambre, mi pobreza Que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Pintaremos una estrella La más hermosa de cielo Donde viva la paz Que brille el mundo entero Para que no exista un guerra Mi hambre, mi pobreza Que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Fue la dueña Desesperada Hace años nos dejó hasta que veamos Música ¡Sí! 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 En Navidad En Navidad ¡En Navidad! En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad ¡Turo mi matapa! Hace frío, llueve, llueve En la montaña, nieve, nieve Hace frío, llueve, llueve En la montaña, nieve, nieve En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán Un portal de Belén Los Reyes Magos Un portal de Belén Los Reyes Magos En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán Mi familia lo pasa muy bien Cantamos villancitos con ritmo ya lo ves Mi familia lo pasa muy bien Cantamos villancitos con ritmo ya lo ves En Navidad, en Navidad En Navidad, duro ni matapán Duro ni matapán, duro ni matapán Ha nacido en un pesebre La estrella más sorprendente Llenas todo con tu luz Y con el cielo canto arrepentemente Ojo, jesús es Navidad Jesús es Navidad Ojo, jesús es Navidad No hay nada con ti como Es Jesús mi santo amor Que solo me da la vida Que en mi casa puedas entrar Jesús es Navidad Jesús es Navidad Después de la tormenta sale el arco gris Que en los colores de la Navidad Todos los lugares que hay en nuestra gente Todos los lugares que hay en nuestra gente Todos los lugares que hay en nuestra tierra … Gracias.